Buenza debería darles a la senadora por la Alianza Verde Angélica Lozano y su esposa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, después de que la primera acusara al exalcalde de Bogotá y senador Gustavo Petro de haberle entregado cuotas a los concejales del carrusel de la contratación mientras fue alcalde de la ciudad. Como siempre salen de primeras a mirar la paja en el ojo ajeno, que salgan también a señalar a los miembros de su propio partido involucrados en el saqueo de la ciudad y que siguen estando detrás de entidades del distrito con actos de corrupción. Antonio Sanguilo ha sido investigado desde sus tiempos como concejal de Bogotá. Lo han relacionado con contratos irregulares con la empresa de acueducto y alcandarillado de Bogotá y varias entidades, incluida la Lotería de Bogotá. El mismo contratista Julio Gómez rindió declaraciones en su contra sobre sobornos, contratos, pagos de comisiones y despaltos. En la Fiscalía General de la Nación, otro de los excontratistas de la ciudad, Emilio Tapia, declaró en contra de Sanguino diciendo que él tiene su responsabilidad. Él estuvo involucrado en varios temas del distrito, no solamente en la administración de Samuel Moreno, sino también en la administración de Luis Eduardo Garzón. Tapia entregó pruebas contra Sanguino a la Fiscalía que fueron engavetadas. Otro episodio reciente tiene que ver con el exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, William Muñoz, quien declaró contra Sanguino por actos de corrupción dentro de la universidad. Muy bien sabe la senadora Angélica Lozano del Partido Verde que su esposa, la alcaldesa de Bogotá, entregó a Antonio Sanguino, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UASP, para que desde ahí siga ejerciendo sus actos de corrupción. Así es que eso de acusar a Gustavo Petro de haberle entregado cuotas a los concejales del carrusel de la contratación, mientras su alcalde de la ciudad no le queda nada bien cuando la corrupción a través de Sanguino está enquistada en su propio partido. Ahí sí se hace luz de la vista gorda. Senador Petro, salga y cuéntele al país lo que sabe de los negocios de Antonio Sanguino en el distrito.